Luego de que el Partido Regionalista de los Independientes realizara su reinscripción en CERVEL para ahora ser conocido como PRI Nuevo Centro, representantes de la colectividad viajaron a Calama para invitar a los loinos a ser parte de este nuevo movimiento político en Chile. En la notaría que anteriormente era conocido como Catalafo para que la gente la reconozca, nosotros a partir de mañana va a estar vigente esto y puede concurrir a inscribirse, a llenar estas fichas, porque además las firmas o las afiliaciones son antenotarios, así está establecida la ley. Proceso en el que el PRI busca estar más cerca de las regiones extremas, que en muchas oportunidades son olvidadas por el gobierno central. Acá hace falta que esta provincia, por ejemplo, tenga un gobernador electo, que no sea un gobernador que finalmente no tiene casi ninguna facultad y casi ningún recurso. Que hayan, así como hay cores, hayan asambleas provinciales o consejeros provinciales electos por la ciudadanía. O sea, que los cargos sean definidos en la región. O sea, lo que aquí falta es regionalización. Partido político que busca ser crítico a las reformas políticas y sociales y acercar más a las regiones a los cambios que el país necesita.